Yo solo quiero mirar los cantos Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego a la rigua Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder cantar Yo quiero creer en la paz del futuro, quiero tener un lugar seguro Quiero amigo pisando firme, cantando alto, sorprendido libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero llevar mi barco con rumbo norte Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder poder cantar Venga conmigo a ver los cantos, cante conmigo también me canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos que firman Fue el poder de tu palabra